Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos como cada semana en Sección Salud en Metro. Y hoy hay un tema muy interesante, muy preocupante, el tema del alcoholismo en la Argentina, entre los argentinos. Y tengo un enorme gusto de presentar al doctor Javier Pueyrredón. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Soy muy agradecido por esto y una preocupación real en todo este momento, ¿no? Cada vez peor. El doctor Pueyrredón es médico clínico, un gran colaborador, alma mater de Alcohólicos Anónimos. Está en ese equipo de custodios, de asesores para ayudar a esta gente. Tan noble tarea. Dos avisos del Festival de Cannes de Publicidad sobre este tema. Y vamos a hablar un ratito, doctor Pueyrredón. Gracias. Muchas gracias. Y vamos a hablar un ratito. Y vamos a hablar un ratito. Y vamos a hablar un ratito. Doctor Pueyrredón. Doctor Pueyrredón, días pasados iba caminando por la calle Coronel Díaz, paso por un kiosco y veo en primera plana de un diario de gran distribución, más de dos millones de argentinos son alcohólicos. Y me produjo como escalofrío. También escucho a los jóvenes en lo que llaman el preboliche, que es esto de beber generosamente antes de ir a la disco o encontrarse con amigos. Y el alcoholismo crece entre niñas, niños, jóvenes, adultos, cifras mayores. Su comentario, por favor. Sí. El alcoholismo es una enfermedad. Digamos que el 85% de la población bebe para degustar el alcohol. Hay otro 10% que son bebedores fuertes, pero van al médico, el médico les dice, tienes un problema con el alcohol y lo dejan. No pasa nada. El 5% de la población es adicto a la droga al alcohol. Ya no se llama el alcohol, es la droga al alcohol. ¿Y estos son los 2 millones? Estos son los 2 millones. Somos 40 millones, el 5% son 2 millones. Pero empiezan cada vez más jóvenes los chicos, empiezan a probar el alcohol. No son enfermos los chicos, son adolescentes que prueban las sustancias. Pero el alcohol es la puerta de entrada en un 50% a otras drogas ilícitas. Y suman efectos, destruyen el cerebro. El alcohol, el paco, el alcohol, la cocaína, la heroína, el LSD, destruyen el cerebro en 3, 4 meses, 5 meses. Después para recuperarse es terrible. Si se quedan pegados, se van a quedar pegados con la droga al alcohol casi a los 20 años, 23, y ya empiezan a quedarse, que no pueden parar. Para parecer a ser casi imposible el doctor Pueyrredón, imaginar la vida sin sustancias químicas. Es cierto. Son problemas de evasión. A ver. De falta de educación. Todos los chicos le dicen a uno, es decir, la última fue terrible, me mató. Y lo que lo mató es la primera. Esa es la gran prevención. Si yo no tomo la primera copa, nunca voy a tener problemas. Hablando de la educación, doctor Pueyrredón, yo recuerdo en mi niñez, mi padre me hablaba del alcoholismo en los obrajes de Orán y Tartagal, en los ingenios azucareros en Tucumán, estaba vinculado con las personas más necesitadas, que solo tenían esa copita de vino, esa ginebra. Algunos me contaban, mi padre bebían alcohol puro de esos que venían a la farmacia. Pero usted dice educación e inmediatamente me surge decirle, doctor Pueyrredón, yo veo mucho alcoholismo, mucha ingesta en chicos de los colegios bilingües más caros de la Argentina, en los clubes más sofisticados, en los balnearios. Escucho hablar de coma alcohólico, de accidentes, de muertes, de violencia por el alcohol. Es terrible. Un chico de 12, 13 años, con una lata de cerveza, ya está dado vuelta, tiene una alcoholemia gigante. A medida que va pasando el tiempo, ese chico, ese físico, aprende a metabolizar el alcohol y como tomó para sentir un efecto y una lata no le hace nada, debe de tomar más o cambia la bebida y pasa al vino, y después va a pasar a las bebidas destiladas, pero va destruyendo su físico. El alcohol es la única droga que no perdona nada del organismo, todo tiene. Lo que uno ve realmente son los efectos cerebrales, ¿no? Es decir, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. Entonces el individuo bloquea su lóbulo frontal, donde está la ética, la moral, la educación, los principios. Los frenos inhibitorios. Los frenos inhibitorios no están. ¿Qué pasa a hacer ese chico? Un perro actúa instintivamente, entonces se le acerca a alguien a decirle algo y lo quiere matar. Ese es el problema del alcohol, no es que esté dependiente. Usted usa un término duro, la droga alcohol. Yo le puedo decir, es una droga permitida. Es lícita. Está en todos los supermercados, en todos los kioscos. Cuando uno paga la retina y nadie le pregunta nada. Está prohibida la venta a menores de 18 años. Eso es verdad. Existe la ley 24.788 que habla de lucha contra el alcoholismo. No se puede luchar contra una enfermedad. Es difícil. Se trata la enfermedad. Pero esta enfermedad tiene un inconveniente a diferencia de otras enfermedades. Es de autodiagnóstico. El individuo tiene que darse cuenta que está enfermo y que el alcohol le hace mal. ¿Y cuándo se da cuenta? Cuando la vida se le vuelve ingobernable. Es decir, está tan mal que ya no puede tolerar, no se acuerda. Es una enfermedad de pérdidas. Pierde su familia, pierde los amigos, pierde el trabajo. Depende de la edad que tenga, ¿no es cierto? En los años 60, Hollywood mostraba al cigarrillo como un elemento de virilidad, de potencia sexual, de éxito, de poder. Sí. El alcohol hoy tiene una parte lúdica, graciosa, simpática. Vamos a hacer un brindis, vamos a celebrar la cosa de la reunión familiar. Pero usted que está en Alcohólicos Anónimos, ¿tiene la autoridad y el conocimiento suficiente como para contarnos qué pasa fuera de esta escena socialmente aceptada y divertida, por así decirlo? Claro, sí. Empieza como una diversión. Evidentemente, el alcohol es una droga que va a ir progresando en la destrucción del organismo, y sobre todo de la mente. Entonces, ese individuo va a llegar un momento en que se empieza a perder tantas cosas que se le vuelve esa vida y quiere salir y no puede. Sin ayuda no se puede. Cuando ese individuo tiene el deseo de dejar de beber, es cuando puede llegar a Alcohólicos Anónimos, que lo va a atender gratis, porque ellos ya estuvieron ahí. Es decir, nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer, porque él no lo va a aceptar nunca. Si un paciente llega al consultorio y me dice los problemas que tiene, y yo le digo, usted tiene diabetes, ¿y qué tengo que hacer? En cambio, llega el paciente y yo le digo, usted tiene problemas con el alcohol. No, yo no bebo tanto. Es decir que cambia totalmente el no reconocimiento de la enfermedad por el propio paciente. Me acordaba aquello de Jesús de Nazaret, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. A mí lo que más me asombra de Alcohólicos Anónimos y uno de sus principios solo por hoy, este triunfo cotidiano, es que los hombres y mujeres entran en un estado de sobriedad sin medicina. Cuéntenos. El primer paso es ese, tener el deseo de dejar de beber. Son 12 pasos. El segundo paso es creer en un ser superior que me va a ayudar. Alcohólicos Anónimos está en más de 180 países hoy. Alcohólicos Anónimos cumplen la Argentina el año que viene, 60 años. Pero ese individuo lo que ha perdido es su autoestima y va a ir recuperando esa autoestima con objetivos muy cortitos. El primero es solo por hoy. Y así va a ir logrando objetivos y va a empezar a sentir la felicidad de estar sobrio. Es distinto. Se va a empezar a acordar de las cosas. Se va a empezar a dormir tranquilo y no a despertarse a la mañana con temblores, con náuseas, pituitas se llaman, con vómitos, con trastornos neurológicos y demás. Es decir, va a ir recuperando eso que lo había perdido hace mucho tiempo. Y entonces eso le causa alegría. Pero Alcohólicos Anónimos allí también para el que empieza a recuperarse ya le ponen a hacer un servicio. El servicio es ayudar al otro. A veces el servicio, y me contaba en una charla abierta de Alcohólicos Anónimos, cuál había sido su mejor alegría cuando llegó a Alcohólicos Anónimos. Es que en el grupo le ofrecieron la llave. Tenía que abrir el grupo. Nadie le había dado responsabilidades. O tiene que servir el café. Nadie le da una responsabilidad. El tipo ha perdido todo. Y alguien que le da un rol en la sociedad, nuevamente, empiezan de cero. Doctor, ¿y cuál es el nivel de éxito en la recuperación, por usar alguna palabra, de ingreso al mundo de los sobrios, de los que tienen la autoestima buena? Es muy difícil. Alcohólicos Anónimos no lleva estadísticas. No, yo sé, pero... No lleva historias clínicas, no lleva... Son anónimos. Sí, claro. Totalmente. Entonces no se lleva nada. No hay ningún control de ninguna especie. Pero digamos que se recuperan en un 60% fácilmente. Es mucho. Doctor, pues, Redón, en este momento hay padres, madres, hombres y mujeres divorciadas que tienen que llevar adolescentes adelante, la presión de los medios, abuelas, abuelos, profesores. ¿Qué les diría? ¿Qué consejo, qué sugerencia frente a este avance tan desatado del alcoholismo? Exactamente. Existe, si uno tiene un enfermo diabético, vuelvo a repetir el ejemplo, yo familiar voy a tratar de aprender qué es la diabetes y cómo tengo que cocinar para el diabético. Si es celíaco voy a cocinar para eso. Si es hipertenso. Si es hipertenso. Hay miles de enfermedades que no se curan. Si se curaran todas las enfermedades, los médicos estarían muertos de hambre. Pero, evidentemente, esa persona tiene que ir a una entidad paralela al alcohólicos anónimos que se llama Al-Anon, que es para los familiares o para los hermanos, en la latín, es hasta los teens, hasta los 19 años, en donde ese grupo le va a ir a empezar a enseñar cómo tratar a su paciente. Es decir, que el familiar, cuando llega el enfermo alcohólico, o el alcohólico, sea el padre o la madre, los hermanos, lo quieren matar. Doctor, perdón, voy a interrumpir brevemente. Frente a la escena de los amigos con whisky, con gaseosas, con cervezas, con vodka, esta mezcla de bebidas energizantes y vodka. Los padres, a veces, un poco indefensos, sin saber bien qué hacer. Los hay indiferentes, pero los hay muchos preocupados. Si están en la calle, temen por la inseguridad. Entonces, se arma este encuentro, esta fiesta de las casas. ¿Ustedes qué les diría? ¿Qué les aconsejaría? ¿Qué les sugiere? La sugerencia es aprender a tratarlos. Si uno no les puede decir al enfermo alcohólico, vos tenés un problema con el alcohol, porque no le va a dar bolilla. Directamente, él no va a tener el problema con el alcohol. ¿Usted sugiere restringir el consumo en la casa de estos grupos? Hablarles. Como si fuese el preboliche. Muchos padres dicen, ¿cómo lo vamos a dejar que vayan a beber antes de las fiestas en otro lado? Vengan a casa y beban en casa. Es lo peor que se puede hacer. Porque es más barato, además. Es nada más que por eso. Porque en realidad el chico sigue con su sustancia. Lo que estamos haciendo es abaratar el costo, pero la sustancia está igual y el efecto sobre el chico es peor todavía. Porque lo hace con mayor confianza y con permiso. Días pasados viajé con un taxista, un hombre que lleva 40 años en este trabajo, y me dice, mire, he dejado de recorrer Buenos Aires. Antes trabajaba los sábados por la noche, hasta la madrugada. Hay mucho trabajo. Usted no sabe lo que son las chicas de Buenos Aires, señor. El nivel de descontrol. Bueno, ¿cómo serán esas mamás, estas niñas que tienen 17, 18, 20 años? ¿Qué pasará con esos hígados en los próximos 10, 15 años? Evidentemente hay descontrol, porque el adolescente tiene problemas, ¿no es cierto? Es decir, tiene problemas sociales, más que otra cosa. Porque uno dice, el que toma el taxi, pero hay mucha gente que está en la calle. Y es lo mismo. No respeta, la enfermedad no respeta estado económico, ni social, ni cultural, ni nada. Es para todos lo mismo. Entonces, yo tengo que estar mucho más atento en este momento, porque entre los 15 y los 19, 20 años, es casi el 20% de esa población alcohólica drogadicta. Es un montón. Y eso es lo que genera lo que usted decía recién, las consultas en los hospitales. El chico empieza a tomar alcohol y se queda dormido. Entonces, como se queda dormido, toma un energizante. Es decir, toma cocaína, toma Paco, anfetamina, se tomaban antes, ahora no. Entonces, se despierta y sigue tomando. Y así entra en coma alcohólico. O sale de la puerta del boliche y se pelea con todo el mundo. Se agrede. Tiene neurismas cerebrales. Totalmente. Estos infartos cerebrales que vemos en algunos famosos y notables aquí en el mundo, son hijos de esto. No estamos perdiendo la oportunidad de disfrutar a grandes cantantes, grandes artistas, porque caen víctimas de esta sobredosis. Totalmente, totalmente. Y producen, además, y están escondidos, ese chico que está sufriendo con la droga, alcohol y demás, está con hipertensión arterial y no se da cuenta, está con deficiencias de la alimentación, porque si toma no come. Problemas cognitivos. Claro, los problemas cognitivos. No se educa, está disperso. Doctor Poredón, gracias por venir. Felicitaciones alcohólicos anónimos. Esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. Y voy a permitirme un agradecimiento, si usted me lo permite, doctor. Sí. El Consejo de Ciencias Económicas, de la mano del doctor Schuster y el contador Carlos Candiano, ha hecho una magnífica publicación sobre el tema de la problemática de la salud, así que la deferencia por haber publicado una nota mía allí en la revista y toda la gratitud por intentar esto de educar, promover y prevenir en salud. Muchas gracias, gracias, doctor Poredón, nuevamente. Muchas gracias a usted, por favor. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Y les recuerdo que primero, la salud. Muchas gracias. La salud que siempre wakes you. La cara que siempre empiezas. La towel que siempre empiezas. La soja que nunca puede encontrar. La tie que siempre te hace que te wear. La billa que te olvidas pagar. La cereal que nunca terminas. La planta que nunca wateres. La girlfriend que te besa. La road que te ha vivido durante años. La car que nunca mueve. La shop que siempre está abierto. La chair que siempre está ahí. La kids en la escuela. La puerta que se ve demasiado tarde. La lampo que se despegó durante. La pieza que nunca usará. La día que se va a trabajar. La señora que se ve muchas veces confes. ¿ I never see a village de este bello? ¿ I'm a telling you what? ¿O yo. I would, I wouldn't lie to you. I would, I promise you. I will quote you, I don't even close love to you. What ends up going on. What ends up happening is George Clooney. I love George Clooney. He's like George Clooney. ¡Gracias! 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 ¡Helen! ¡Gracias! ¡Gracias, obviven! ¡No, no! ¡Don't bring it to me, no! ¡No, I'm quite alright! Yeah, I'm fine, I'm fine. 100%, I'm fine. Don't you worry yourself. But you all right there inside! No, no, it takes the next five minutes, doesn't it? They're like the laser up. No, no, no. You all right, pal? Is not? 100%, don't you worry about it. ¡No, no, no! ¡Careful! ¡Careful! ¡No, no, no! ¡Get down now! ¡No, I'm alright now! ¡No, get down! ¡Pardon? Do you need any help? No, no, no. No, it's alright. Cheers, thank you. It looks like rain again today Dark clouds gather and fill the sky Don't know how to talk to you Just know how to say goodbye What's wrong with you Harry? Have you actually got a driver's license? I don't think so Did you see us back there? Go back where you're going from Go back where you came Don't know anything to me Stop! What's wrong with you Harry? Stop! Get her ready! You don't want you to leave You know I've had enough here I've had enough to do You know I've had enough to do ¡Gracias! ¡Gracias!